El, 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 el más cabrón Y me la paso, deseándote Cada día, cada noche, cada día, cada noche Cada día, cada noche, cada día, cada noche Deseándote Deseándote El, el más cabrón Deseándote Saboreándote 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 Cada día, cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada día practically Deseándote Cada día, cada día Sableando Cada noche, cada día, cada noche deseándote Te veo en la calle, y otras miradas hacia tu pie se empiezan a sudar Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alivian nuestro corés, con disimulación Y se alivian nuestro corés, con disimulación Y me la paso, deseándote El más cabrón Cada día, cada noche Cada día, cada noche Cada día, cada noche Cada día, cada noche Deseándote Deseándote DJ Ángel Herrera El más cabrón Joel Pluaz Joel Pluaz